Mi vida la hice en la calle y ahora la calle me quita la vida Dice el dicho no hay bala que no falle cuando la muerte ya está decidida Perdóname padre porque he pecado, he robado, me he drogado y a mi compadre lo he traicionado, le he disparado No supe que pasó, solo hice lo que me ordenaron, mi cerebro reaccionó hasta ver su cuerpo en el carro Ensangrentado, sin vida y tirado junto a otro vato, me puso un 4 el patrón, no más que lo encuentre yo mismo lo mato Tuve que salir huyendo, no pude ni despedirme, vine para acá corriendo, estoy malherido, ocupo esconderme Dígame que voy a hacer, no creo que Dios pueda perdonarme, tampoco creo que me salve ningún consejo que usted pueda darme Ojo por ojo, diente por diente, en tierra caliente, sangre por sangre, no lo culpo si me deja tirado en la calle hasta que me desangre Total, ya nada puedo hacer, regresar el tiempo no voy a poder, porque pasó esto no logro entender Espero poder ver otro amanecer, pronto tal vez moriré, lo sé, pero si muero feliz me iré Con tal de ver a mi compadre otra vez, donde quiera que esté Si Dios quiere que me vaya de esta vida, que voy a hacer yo, que voy a hacer yo Que va a sentir mi familia si un día de la calle dicen no volvió, ella no volvió Cuántos estarán llorando y cuantos celebrando que ya se murió, ya se murió Que a los días resucitó, que sus pecados los pagó y que de la muerte se salvó Él se salvó La puerta está abierta, puedes entrar, te puedes quedar, el tiempo que sea Hasta Barrabás halló libertad, siendo quien era Era un criminal con una condena sobre su cabeza Tú tienes problemas, no es casualidad que llegaras Quizás de otra forma no vienes, no voy a intentar convencerte No es mi papel, pero toma descansa, ten un vaso de agua Dame tu arma, aquí solo hay una batalla, no te corresponde pelearla La guerra comienza aquí dentro, en el corazón brota el infierno Por eso por más que lo intento, no puedo dejar de hacerlo Sabes que la codicia te enferma, te puede dejar en la ruina No puedes solucionarlo, te está arruinando la vida Lo vi a la muerte a los ojos cuando se llevó a mi abuelo Me hizo pensar que no tengo la seguridad de verlo de nuevo Mientras Jesús recibía el castigo por mi corazón todo enfermo Dijo al ladrón a su lado, te veo en el cielo Si Dios quiere que me vaya de esta vida, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a sentir mi familia si un día de la calle dice no volvió? Él ya no volvió ¿Cuántos estarán llorando y cuántos celebrando que ya se murió? Ya se murió Que a los días resucitó Que sus pecados los pagó Y que de la muerte se salvó Él se salvó Dicen que es una luz Que a la muerte venció Todo pecado pagó Mientras colgaba en la cruz Él decía mirar que su paraíso no era azul Y que la verdad existe Pero no la tienes tú Y si la calle me lleva Que no llore mi madre Que me entierren en la tumba de mi carnal Ojalá mis hijos nunca pasen hambre Ya dejen la calle mi nombre Pero entonces ya no entiendo Yo ya no, yo ya no Si me muero no respira Ya me voy, ya me voy Una voz ahí en el cielo Me llamo, me llamo No me veo pero me siento ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo ya no, yo ya no Gracias.